Buenos días, venimos a presentarles nuestro proyecto el cual hemos trabajado durante estas dos semanas, así como las salidas y las actividades que hemos disfrutado. Los investigadores que nos han ayudado con este proyecto han sido Eduardo Negrín y Rebeca Villarroel. El primero es un profesional creativo en comunicación audiovisual, es experto en aprendizaje activo y alfabetización audiovisual y digital y ella tiene un doctorado en psicología en la UL. Su línea de investigación trata sobre dificultades de aprendizaje en matemáticas, concretamente en el procesamiento numérico y transcodificación numérica. Actualmente trabajan en ULmedia en el área de tecnología educativa. Vale, y aquí a la izquierda están las dos monitoras que nos han estado acompañando estas dos semanas, estas son Aridian y Sara. Aridian estudió Bellas Artes y terminó el conservatorio. Trabaja en Arisotattoo Instagram y actualmente también está trabajando en un estudio en la laguna llamado Kraken Tattoo. Sara estudió biología e hizo un máster en seguridad y calidad de los alimentos y ahora va a hacer un máster en biología molecular aplicada en empresas biotecnológicas y el interprisiones. Todos ellos trabajaron con el resto de investigadores, nosotros que somos Laura, Marta, María, Julia, Pablo, Daniela, Ángel, Juanito, Nacho y yo, Dani. Todos y todos nosotros somos el campus de Ciencias y Tecnologías y Nuestro proyecto ha consistido en realizar una investigación acerca de la competencia digital y sus áreas. Nos han dividido en cinco parejas y cada una ha tenido que centrarse en una de estas. Las áreas son información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Nosotros, para realizar este proyecto, aunque seamos de ciencia y tecnología, nos hemos reunido en la Facultad de Periodismo. A lo mejor suena un poco extraño, pero ahora os contaré por qué pienso que es esto. Para realizar el vídeo, primero debimos buscar información, informarnos, verificarlo todo, aparte de buscar imágenes sin copyright y muchas cosas más. Y lo importante era aprender a divulgarlo, una divulgación científica, por eso es de desarrollo e investigación. Y después, aparte, lo importante es divulgar. Entonces, además, hicimos unas encuestas sobre el tema que nos tocó a cada pareja y las compartimos por las redes sociales, o sea, que es una manera de divulgación. Y la verdad es que recibimos, yo creo que si lo sumamos, más de 200 o 300 respuestas, porque hubo parejas que consiguieron más de 100 incluso. Y entonces, pues eso es lo más importante, aprender, aparte de desarrollar una idea, investigar, aprender a divulgarla. Yo les voy a hablar de las visitas que hicimos. Hicimos dos al Instituto Astrofísico de Enarias, que fue el viernes pasado, que es de la que les voy a hablar. Allí, el astrónomo Alfred Rosenberg nos explicó la historia del universo aplicada a 24 horas. Y además, también hicimos como un sistema solar en el que el sol era una naranja y el resto de los planetas eran guisantes, sal y pimienta. La charla fue muy interesante y duró la primera parte de la mañana. Y la segunda parte estuvimos con Naira Rodríguez, que es una de sus investigadoras, y con ella vimos las instalaciones de ingeniería. Yo voy a hablar sobre la visita a la Facultad de Ingeniería. Nos dio una charla un señor, que no me acuerdo su nombre, pero bueno, da igual, sobre las ramas que se podían estudiar en la carrera de Ingeniería. Y por ejemplo, la Ingeniería Civil, Ingeniería Radio, bueno, da igual. Nos enseñó todas las ramas que habían y las variedades, y que, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que mucha gente iba en ingeniería informática y se decepcionaba porque el primer año se pensaban que iban a hacer videojuegos y realmente eran materias base. Y eso lo dejó caer por si alguno estaba interesado en eso. Después de eso, fuimos a la Facultad de Matemáticas, donde visitamos un taller de electrónica y nos explicaron cómo se hacían placas. Por ejemplo, se podía utilizar una máquina por procesos químicos, que se comían y dejaban las líneas del cobre para que pudieran colocar los enlaces y colocar los dispositivos que se necesitaban. Y habían diferentes máquinas para hacer, no sé, depende de la placa que querías hacer, pues, te decían una máquina u otra. También, durante estos días, hemos asistido a pensamiento computacional, a inglés científico y a divulgación científica. En este último, desarrollamos un blog que llamamos Navox Cawal, en el cual nos dividimos el trabajo, cada uno de nosotros hizo una parte y en él expresimos todo lo que hicimos durante los diez días, bueno, los nueve, porque hoy, bueno. Señoras, no da igual. Estuvimos tiempo pensando en el nombre del blog y para ello combinamos una serie de letras y palabras y de ahí nos salió Navox Cawal y más tarde nos dimos cuenta de que Navox estaba relacionado con nave y Cawal era un tipo de flor, por ello dibujamos una nave y una flor en el logo. Perdón, esto no pasa. Bueno, con esto lo puedo decir también con estas imágenes, por ejemplo, aquí, precisamente, la de periodismo, porque para el vídeo y para una buena edición precisábamos de, por ejemplo, el croma. Allí hay esta, o sea, en esta facultad había el este verde, que es para hacer el croma y aparte había diversos aparatos que, por ejemplo, en otra casa no se pueden utilizar porque son de muy alta calidad, pero para divulgar de una forma buena, pues, estaban bien. Si dejas lo que estaba antes de lo del croma me vendría bien también. Bueno, o puedes pasar a través de la opositiva, puedo hacerlo con ambas. Vale. El miércoles, que fue cuando empezamos a grabar, mientras un grupo iba a esta sala, insonorizada, preparada perfectamente para la grabación a un nivel profesional, los demás se quedaban en las aulas, repasando y mejorando sus proyectos. Luego, aquí, con un programa llamado El Pronter, se cogía el texto, que nosotros dimos como guión, se invertía. Luego se pasaba a otro ordenador que se reflejaba en un espejo para luego leerlo del derecho a tamaño ampliado y así no perderse. Todo esto también dimos un par de consejos sobre actitud corporal, para que no se nos vea nerviosos, ni ansiosos, ni se nota el miedo, ni tampoco que estamos leyendo. Una vez todo grabado, pasamos a otra sala que estaba al lado de esta, en donde empezábamos a editar con el Adolf, bueno, Adolf Premier. Que con conocimientos básicos o intermedios de edición, hicimos los vídeos como el que vamos a enseñarle después. Uy, me pegué mucho. Luego, todo esto dicho, lo que más nos gustó de esto fue, por ejemplo, cosas pequeñas como el microfonado y grabar. Durante ese pequeño momento nos sentíamos como si estuviéramos en la tele. Todo esto dicho, también quiere decir que no solo disfrutamos del proyecto, sino también de las pequeñas cosas como, por ejemplo, las meriendas que nos daban cada día, esa pequeña botella de agua, plátano, chocolatina, que se, quieras o no, se apreciaba, para tomarlo antes del descanso. Ahora veremos uno de los vídeos que hemos realizado. Hola, somos Danina y yo, Nacho. Vamos a hablarles sobre la competencia digital, en concreto, sobre la creación de contenidos. Durante el vídeo hablaremos de muchos temas. Aquí tenemos un índice con todos los que tocaremos. Competencia digital, creación de contenidos, información de Internet, desarrollo de contenidos, integración y reelaboración de información, derechos de autor y licencia, programaciones y conclusión. Para atender bien la creación de contenidos, primero debemos entender qué es la competencia digital. Es lo que implica el uso creativo, crítico, seguro, de las tecnologías y de información. Sus objetivos están relacionados con el trabajo, la ampliabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo, la inclusión y la participación de la sociedad. ¿Qué es la creación de contenidos? Ahora sí, consiste en crear y editar nuevos contenidos, ya sean textos, imágenes, vídeos, fotos, integrarlos y reelaborar en conocimientos nuevos o previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia, programación informática y saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. No somos conscientes de todo el contenido que se sube a Internet. Por ejemplo, cada minuto se suben 300 horas de vídeo a YouTube, se realizan 2 millones de búsquedas en Google, se gastan 83.000 dólares en Amazon, es decir, unos 71.000 euros, se envían 204 millones de emails y se suben 216.000 fotos a Instagram. Ahora vamos a hablar del desarrollo de contenido. Antiguamente, la única forma de crear contenido era escrito a máquina de escribir y se hacía de forma poco visual, es decir, no se usaban recursos como fotos o vídeos. En cambio, en la actualidad usamos métodos más llamativos, como imágenes, GIFs, presentaciones interactivas, etc. Pero, ¿cómo creamos contenido? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Una buena idea sería elegir primero de qué tema queremos hablar y especializarnos en él. Luego, hacer una lluvia de ideas, elaborar un guión con ellas y hacer investigaciones, encuestas, etc. Por último, lo que tenemos que hacer es divulgar nuestro trabajo. A la hora de realizar una investigación o de informarnos sobre cualquier área, hace falta ser muy crítico con la información seleccionada, ya que puede ser errónea, falsa o trastocada. Para eso hay que verificar las noticias mirando, por ejemplo, en varias páginas, comprobar su fuente, la mayor credibilidad de esta, el renombre, la fiabilidad, el carácter de la noticia, por ejemplo, una noticia falsa tiene que ser más alarmista, para así llamar la atención y que la gente le dé a compartir y se expropague más rápidamente. Luego también los recursos como fotos, vídeos, enlaces. Hay que comprobar si son verídicos, si están bien realizados, porque a lo mejor el trastoque se puede percibir fácilmente. En caso de que se trate de un trabajo, es obligatorio contactar la información para asegurarse de que cuando lo utilicemos sea la correcta. Seguramente todos conocemos el copyright. Es un derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar una obra literaria, científica o artista, exclusivamente durante un cierto tiempo. Pero no son tan conocidos los Creative Commons. Son una organización sin fines de lucro que ha dado en 2001 y que, entre otras cosas, le otorga a un determinado autor el poder de decidir los límites de uso y explotación de su trabajo o creaciones en Internet. Ahora veremos los tipos. Hay cuatro diferentes condiciones. Está el reconocimiento o attribution. Si te autorizan a utilizarla, siempre será necesario reconocer la autoría. No comercial o non-commercial. No lo puedes utilizar para fines comerciales. Sin obras derivadas. No derivative words. Puedes utilizar el contenido, pero tienes derecho a cambiarlo. Compartir igual. Share alike. La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. Todas estas condiciones se agrupan para crear seis diferentes licencias. Atribución. Atribución compartigual. Atribución no derivado. Atribución no comercial. Atribución no comercial compartigual. Y atribución no comercial no derivado. Vamos a explicar qué es el pensamiento computacional. Su esencia es pensar cómo lo haría un científico informático. Implica resolver problemas, diseñar sistemas, comprender el comportamiento humano, modelándolo, descomponiendo, procesando datos, creando algoritmos, generalizándolos a través de habilidades propias de la conmutación y del pensamiento crítico. El término surgió de las ideas de Seymour Papert, pero fue Jeanette Wynne quien lo desarrolló. Mi compañero y yo hemos realizado una encuesta online acerca del tema que nos ha tocado. Con hasta ahora un total de 108 respuestas, hemos sido capaces de obtener los siguientes datos y conclusiones. Por ejemplo, el 73,1% puntuó su habilidad de creación de contenidos, en tablas, vídeos, imágenes, como básica. El 44,5% siempre o casi siempre verifican las noticias que ve internet para asegurarse que son verdaderas. Luego, solo un 48,1% sale a editar con unas aptitudes medias. Y por acabar, el 56,5% únicamente ha escuchado la TED Copyright. No de las Creative Commons. Bueno, y eso es todo por ahora. Hemos disfrutado mucho haciendo este trabajo. Nos veremos a lo mejor más adelante. ¿Alguna pregunta? Bueno, el trabajo de ustedes, aunque no lo parezca, es importantísimo en la ciencia del siglo XXI. La divulgación y la presentación de los resultados científicos es ya parte fundamental de cualquier proyecto de investigación. O sea, el 91% de los proyectos de investigación se pagan con dinero público, con impuestos. Entonces, ustedes, los que se dediquen en el futuro a las investigaciones, pero que todos, tienen la obligación de transmitir al público en general lo que están haciendo. ¿De acuerdo? De ahí viene el propósito de unidades como está en la necesidad de la UNA. No es solo por hacer un vídeo, por lo que hace todo, sino que es obligación de parte del científico el tener que divulgar a distintos niveles, educativo, público en general, etc., etc., lo que se hace. Las encuestas que hicieron, por ejemplo, esto está bastante bien, porque, ¿y cuál es el impacto de lo que yo hago? Pues, todo este tipo de historias que tienen ahora un impacto muy, muy grande. La NASA, por ejemplo, que tiene casi 1300 personas, 1300, solo trabajando en divulgación, tiene muchísima gente dentro de esas 1300, simplemente trabajando en cuál es el impacto de la investigación que se hace la NASA. ¿Cuáles son los hitos que más se ven? ¿Cuáles son los twitters más eluteados? Etcétera, etc., etc. O sea, que no sé que alguien no haga un trabajo científico, porque es un porcentaje muy importante de la investigación que se hace hoy en día. Y después de este rollo, la misma pregunta que le hice a su compañero, en dos palabras, ¿qué es lo que más les ha llevado a la conclusión de estas dos semanas? El equipo de grabación. Yo creo que también diría el equipo de grabación, pero el momento en el que se podría decir que yo más me divertí fue cuando repartimos las encuestas y nos pusimos a ver quién conseguía más visitas y más respuestas. El proceso de grabación y después también todo lo que hubo que hacer antes para llegar a publicar un vídeo. A mí también el proceso de grabación, microfonar y todas las amistades que hemos hecho en el campamento. Al igual que ellas, me ha gustado mucho el proceso de grabación y de edición también, que fue uno de los que pude editar. Son dos cosas, hacer el vídeo y la chocolatina. A mí me gustaron mucho las visitas que hicimos. Bueno, a mí también me gustó el proceso de grabación, aunque estaba un poco nerviosa, y los compañeros, por supuesto. A mí lo que me gustó fue el editor premier. El Instituto de Astrofísica, y que para esto no era como muchos trabajos que les gustan los profes copiados y pegados porque es más información, sino que aquí tenías que mostrarle a los que iban a ver el vídeo en el futuro el tema, o sea, que lo comprendiesen de una manera sencilla. los pinganillos y las cosas esas que se veían las letras para leerlas. No había que aprenderse nada. Gracias.